Gracias, señor Gobernador. Precisamente por la atención que merece esta región, por la atención que merece el Departamento del Magdalena, Santa Marta, hemos programado esta que resulta ser la primera reunión de seguridad que desde el Ministerio de Defensa realizamos, porque igualmente otros consejos de seguridad que se han adelantado con presencia del señor Presidente de la República, que desafortunadamente no fue posible la realización de uno de esos consejos de seguridad aquí, ahora. Le decía al señor Gobernador, antes de iniciar, que con toda la intensa actividad que mantiene, que ha mantenido durante estos 30 días el Presidente de la República, realmente su visita personal a todas las regiones resulta muy complicada. Y ahora, que dada la situación que hemos advertido y que también tanto el señor Gobernador como el Secretario del Interior, que me han venido informando sobre situaciones planteadas en el Departamento y en su capital, pensamos que entonces era conveniente realizar pronto esta reunión y por eso lo hacemos en las circunstancias que les mencionaba, porque sí hay una realidad en lo que vemos en las cifras que ha presentado el Gobernador, en la situación del Departamento y en la situación de Santa Marta, que luego también la señora Alcaldesa nos presentará un motivo real de preocupación que hay que atender y atender con prontitud. Ver esta posibilidad, aunque luego al final presentaremos seguramente conclusiones después de escuchar solo a algunos de los presentes, realmente es difícil que en una reunión de esta naturaleza puedan participar las más de 20 personas que han sido convocadas a la reunión, pero que después entonces podamos ver de conclusiones que podamos adoptar. Simplemente ahora señalar y ojalá para las presentaciones que también los señores comandantes son los señores comandantes, tanto del Ejército en el territorio de la Primera División como el señor Comandante General de las Fuerzas Militares, pero igualmente el Comandante de la Región de Policía Número 8 y el General Sanabria nos harán posteriormente. Un tema que ha sido de preocupación y que se ha expresado por el señor presidente en todos los consejos de seguridad y es cuál es la razón por la que estas organizaciones armadas han escogido precisamente el Departamento del Magdalena, porque han escogido las inmediaciones de Santa Marta y la propia ciudad para desarrollar sus actividades, para hacer su presencia y para estar desarrollando además estos actos de violencia. Que siempre se afirma y con razón que esa presencia depende en mucho de la obtención de las rentas ilícitas que se derivan de las actividades delictivas, particularmente, y en esta región, del narcotráfico. Y que entonces, si esa es la razón fundamental de su permanencia, tenemos que buscar formas de respuesta a una reacción que afecte esas rentas ilícitas. Inclusive, en mucha mayor medida, de lo que afecta personalmente en cuanto a la libertad o a la acción de los jefes de esas organizaciones, porque es que si se elimina, si se establece un obstáculo real a la obtención de las utilidades, pues el territorio dejará de ser atractivo para ellos. Y esto, en términos de narcotráfico, ¿qué significa especialmente la insistencia permanente del señor presidente en cuanto a la capacidad de interdicción? Decía el señor gobernador, estos grupos traen la droga del sur de Bolívar, utilizan el río Magdalena y salen por los puertos en Santa Marta, en las inmediaciones, en el departamento. Y lo que hay que dirigir la acción, entonces, es a impedir que puedan sacar esa droga, a afectar con toda intensidad esa salida. Ahora, recientemente, planteaba el presidente, y sería también un aspecto interesante para examinar acá, lo planteaba a propósito de Buenaventura, cómo se produce un círculo delictivo, pero económico, en el tráfico de la droga, la exportación de la droga, luego obtener dólares, fundamentalmente, o euros, y después el proceso de regreso al país de la parte que corresponda a los narcotraficantes colombianos. La cocaína que sale, decía él, a propósito de su intervención en Buenaventura, regresa al país convertida en mercancías de contrabando. Y con esas mercancías de contrabando, entonces ya se vuelve dinero legal, porque esa mercancía entra igualmente por los puertos que sale la cocaína, entra la mercancía con los sellos oficiales que autorizan el pase por todas las carreteras, porque hay también, nos decía la vicefiscal general en aquella oportunidad, hay también otro procedimiento de utilización de las licencias de importación, de ingresos al país para 10, 15 ingresos. Es decir, que con una sola, amparan, por la falsificación que realizan, amparan ingresos de grandes cantidades de mercancía. Pero que hay además algo que, igualmente lo planteaba la vicefiscal, que es el tema de corrupción que se produce, tanto para poder sacar la droga como para poder entrar a la mercancía. Y luego ingresa, entonces, esta mercancía, ingresa el contrabando, se convierte en dinero colombiano, y ya la operación de lavado quedó con una gran responsabilidad, decía el presidente, también de sectores poderosos en el país, que el contrabando no es el de la señora, igualmente lo recordaba, no es el de la señora que introducía, como en aquellos tiempos de Maicao, una maleta con ropa, con cosméticos, sino que ya son centenares de contenedores que van en fila a buscar los destinos de los comercios en las ciudades, en los centros urbanos, en las grandes capitales, en Bogotá, en Medellín. Que entonces eso significa que hay que enfocar también en la actividad general de represión que se tiene de estas organizaciones delictivas, hay que enfocar también en lo que significa el producto, lo que beneficia a ellos en el desarrollo de esa actividad. Y eso supone no sólo la operación ordinaria de los organismos de seguridad y también de los organismos de investigación y persecución penal, sino fortalecer la inteligencia. Porque todo esto tiene que detectarse a partir de las labores de inteligencia que se realizan fundamentalmente desde la Policía Nacional en un trabajo que debe ser muy articulado de la dirección de inteligencia de la Policía de la Dipol y de la Dirección de Investigación la Dijín. Y una inteligencia que tiene que estar dirigida entonces también a la investigación del lavado de dinero, del enriquecimiento ilícito, porque sólo quitando las grandes fortunas que se acumulan a partir de estas actividades delictivas es como se puede desarticular las estructuras. capturas y capturas y decenas de capturas y las cárceles hacinadas y las estaciones de policía hasta unidades militares nos han reportado hacinamientos en estaciones de policía del mil por ciento, pero la actividad delictiva continúa. Así como cuando se sustituye al jefe de una estructura, pero la estructura sigue realizando su actividad ¿cómo? Y es la invitación pues general ¿cómo podemos reconducir, reenfocar una lucha integral que supone además como lo planteaba el señor gobernador y en la cita del Papa Francisco que supone además dirigir la acción del Estado a mejorar no digamos solucionar pero por lo menos mejorar las condiciones de existencia de la población y esto significa entonces que tiene que desarrollarse es una para la seguridad una acción integral del Estado que se dirige no sólo a la seguridad ciudadana a la seguridad pública al orden público sino que tiene que dirigirse en el concepto global que el gobierno ha impulsado y que orienta en mucho su actividad su programa que es la seguridad humana precisamente mencionada también por el gobernador caicedo esto entonces implica que haya que sea necesaria la presencia del Estado no sólo a través de la fuerza pública sino de las instituciones estatales que desarrollan programas de atención a la comunidad de promoción de la comunidad de promoción de la productividad de la comunidad y que haya también una tarea en ese sentido cuando se plantea por ejemplo respecto de los cultivos ilícitos que es necesaria una acción una intervención integral en la erradicación de cultivos lo que se afirma justamente es que no basta con arrancar las matas de coca sino que es necesario que los campesinos puedan desarrollar proyectos productivos que les signifiquen unos ingresos por lo menos similares a los ingresos que obtienen de los narcotraficantes que les pagan por esos cultivos que entonces es indispensable la presencia del Ministerio de Salud con sus correspondientes territoriales o del Ministerio de Educación o del Ministerio de Vivienda y que la presencia de la fuerza pública tenga de esa manera vocación de permanencia pero por una permanencia también integral del Estado ha sido tradicional que asociemos la presencia de Estado a presencia de fuerza pública y esto no significa la transformación de las condiciones de existencia de las personas ¿cómo dirigir entonces la acción? claro estamos en una situación complicada presupuestal no sólo por lo que ocurrió que ya es por todos conocido con el gobierno anterior que se inclusive los recursos de PEDE como ayer en un debate en el Congreso se presentó cómo se vacían los fondos pero realmente las obras no se construyen cómo se perdió toda esa cantidad de dinero cómo además se afectó el proceso que se venía desarrollando que estaba prácticamente apenas iniciando el proceso de paz y entonces se produce una interrupción de cuatro años que hay que retomar no sólo en el cumplimiento de los acuerdos del Teatro Colón sino también ahora con la propuesta del gobierno de paz total sobre lo que de pronto habrá oportunidad ahora de referirnos un momento pero que sólo quería destacar este planteamiento que hay que repensar la manera de afrontar la inseguridad la criminalidad para llegar a una afectación que permita en realidad desarticular las estructuras criminales y que implique para la población un mejoramiento en sus condiciones de existencia que es necesario y lo hemos venido hablando con los señores comandantes con el comandante general de las fuerzas militares pero igualmente el comandante del ejército de la fuerza armada digo de la de la fuerza aérea de la armada con el señor director general de la policía nacional como es necesario adicionalmente que haya una presencia de la fuerza pública en los territorios que implique un estrechamiento en las relaciones entre comunidad y fuerza pública y que la población vea en la fuerza pública realmente a sus protectores pero no solo a sus protectores sino a gestores de desarrollo a través de tantos programas que ha venido adelantando la fuerza pública particularmente en el ejército y dentro del ejército en la acción integral también muy particularmente los batallones de ingenieros militares como la construcción de obras para la comunidad puede mostrar también una presencia diferente sé que lo han venido haciendo pero se ha venido haciendo con bastantes dificultades por recursos también bastantes dificultades porque han tenido que ocuparse de todo el tema de orden público pero que hay que profundizar en eso para que entonces cuando a los campesinos se les cuando se pueda organizar con ellos proyectos productivos tengan la posibilidad de sacar la producción precisamente porque hay unas vías de comunicación que con la cooperación del ejército se pueden construir o en la construcción de distritos de riego o como en un proyecto que estamos ya organizando Ministerio de Salud Ministerio de Defensa para que la armada que tiene además unos astilleros reconocidos por lo menos en América Latina que construye que fabrica naves para otros países se pueda adelantar un programa que a partir de la construcción de ambulancias fluviales pueda prestar un servicio permanente a las poblaciones ribereñas y utilizar como lo dice el presidente Petro utilizar esas grandes autopistas naturales que tenemos en el país tantas autopistas naturales para programas de esta naturaleza que muestran además entonces esa nueva presencia ese nuevo relacionamiento fortalecido de fuerza pública con comunidades porque para las comunidades la presencia de la fuerza pública tiene que significar seguridad y para la fuerza pública la presencia de las comunidades tiene que significar seguridad la seguridad de la fuerza pública también está dada por la vinculación que las comunidades que la población tiene con la fuerza pública mirar desde esa perspectiva de una seguridad humana que significa además la atención de diversos múltiples frentes más allá o por lo menos no exclusivamente el de la seguridad ciudadana o el de la seguridad pública sino en lo que implica la promoción de la persona la promoción de la población bajo el concepto muy repetido en este gobierno que nos importa más el hombre que cualquier cosa el hombre digo la humanidad nos importan más hombres y mujeres las personas la población que cualquier cosa y que toda la atención tiene que estar dirigida precisamente hacia dirigida hacia la promoción de las personas que es la lucha por la dignidad humana y que si algo podemos asimilar en este concepto de seguridad humana es justamente la dignidad de las personas toda la actividad de seguridad humana está dirigida es hacia la construcción fuerte sólida a la vigencia real de la dignidad humana